Como comentábamos en la inauguración, este FES, este Fórum de la Energía Sostenible, también lo enmarcamos como evento final de uno de los proyectos europeos que estamos trabajando en EcoServeys y en este caso también con ABD, el proyecto Cool to Rise de pobreza energética de verano. Entonces, en esta primera mesa hemos querido preparar una serie de presentaciones con personas, instituciones que han estado trabajando también el tema alrededor también del proyecto o pareciéndose a las acciones que hemos realizado desde el proyecto Cool to Rise. Así que pido que vengan a escena Nona Galván, compañera de EcoServeys y parte del equipo de coordinación del European Climate Pack también, que moderará la sesión e invito también a las compañeras Elena de MB, Filca, Mónica, Clara y Mar Campanero que se sienten y ya empezamos. Gracias, Marta. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda y vamos a empezar presentando a Elena Lacor. Elena es ambientóloga y está especializada en ingeniería ambiental. Actualmente es jefa de la Oficina de Cambio Climático y Calidad del Aire en el área metropolitana de Barcelona, donde coordina proyectos y estudios de mitigación, adaptación y vulnerabilidad climática. Entre ellos destacamos la declaración de emergencia climática y el plan Clima y Energía, los planes locales de adaptación, la red metropolitana de refugios climáticos y el índice de vulnerabilidad climática. Bienvenida. Gracias. Hola, buenas, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Ecoserveis por la organización de este evento y por invitarnos al área metropolitana de Barcelona en representación de nuestro equipo, pues vengo yo. Bueno, en este espacio de tiempo os intentaré explicar brevemente en este proyecto que hemos trabajado en el área metropolitana desde hace tres años, que es la red metropolitana de refugios climáticos. Esto, un poquito si iremos a este orden del día, intentaré ir ágil porque son muchos puntos, pero bueno, iniciamos la presentación con lo que nos comentaba Isabel, de la ciencia a la práctica y a la realidad. Nosotros desde el área metropolitana llevamos años estudiando los impactos del cambio climático, pero ahora hemos empezado a actuar con las personas y poniendo el foco en la población. Nuestra área metropolitana, como veis, es un espacio muy densamente urbanizado. Estamos formados por 36 municipios, Barcelona y la Conurbación, y somos unos 3,3 millones de personas que vivimos en un espacio muy reducido, en estos 636 kilómetros cuadrados, por tanto, una densidad poblacional muy importante, unas 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Hemos realizado algunos estudios a lo largo de estos años, desde el año 2016, 2017 y 2018, donde pudimos ver cómo impactaban estos extremos climáticos en la población y cuáles eran estas temperaturas mínimas diarias, perdón, máximas diarias y mínimas nocturnas también, o sea, las nocturnas máximas. Tenemos un visor de escenarios climáticos donde hemos podido ver la evolución de estos índices climáticos a 2040, 2070 y 2100, y hemos corroborado y constatado que existe, como ya bien decía Isabel, una relación directa entre la temperatura alta y el agravamiento de las afectaciones sensibles al calor, y esto afecta obviamente a las personas. Y este punto de inflexión, ¿dónde está? Pues lo tenemos en el percentil 98 de la temperatura máxima y mínima diaria, es decir, las máximas diurnas y las mínimas nocturnas, quiere decir que es cuando se declara una ola de calor, como bien sabemos. Por tanto, viendo estas conclusiones, vemos que hay un aumento considerable proyectado de este número de días de desconfort térmico, sobre todo a partir de mediados del siglo, y esto supondrá que haya más riesgo de defunciones, como bien apuntaba Isabel, asociado a este incremento de temperaturas y a estas olas de calor, que cada vez serán más frecuentes, más intensas, es decir, de más magnitud y de más duración, como también apuntaba Isabel en su ponencia inaugural. Bien, frente a esto dijimos hace tres años, ¿qué podemos empezar a hacer para trabajar ya directamente con las personas? Y pensamos, enmirallándonos, no sé si es la palabra en castellano, pero reflejándonos un poco en la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona, que fueron los pioneros en implementar esta red de refugios climáticos, desde el área metropolitana dijimos, vale, vamos a empezar también a trabajar y ver si esto es factible y si tiene potencial, si esta red a nivel metropolitano puede ser real. Hicimos unos estudios de benchmarking, viendo cómo funcionaban estos espacios refugio en otras ciudades y regiones del mundo, entre ellas hay en Barcelona, como tal, París, Londres, etc. Y definimos los criterios para que estos espacios fueran refugios, es decir, cómo tienen que ser estos espacios tanto de interior como de exterior, que ahora comentaremos qué criterios hemos establecido. Después hicimos un análisis SIC, vale, para identificar y seleccionar los parques que tuvieran una superficie mayor a media hectárea y con un NDVI mayor a 0,4, que es cuando hemos constatado por estudios científicos que es cuando la vegetación es más frondosa, más abundante y presta un confort térmico mayor. Y en escuelas y en patios de escuela mayor a 0,2. Después elaboramos los mapas de distribución, integrando tiempos de desplazamiento de la población, es decir, dónde vive la población y cuál es su refugio climático más cercano. El tiempo que establecimos como óptimo era a menos de 10 minutos andando. Quiere decir que toda la población debe tener un refugio climático cercano a menos de 10 minutos andando. El tiempo de 15 minutos lo calculamos, pero lo descartamos porque no es muy conveniente tener a personas caminando bajo el sol y bajo esta temperatura extrema 15 minutos, ya 10 es bastante. De hecho, nuestro óptimo sería trabajar a 5 minutos caminando, pero estamos en estos tiempos de desplazamiento. Y pusimos el foco en que estos refugios dieran sobre todo cobertura a esta población más vulnerable, que son las personas mayores de 65 años y las que son pequeños, o sea, los menores de 0 a 5 años. Obviamente estos menores siempre van acompañados de un adulto, mayormente de su familia. Pero bueno, esta es la población vulnerable que tenemos identificada. Y obtuvimos los resultados. ¿De dónde podrían estar estos potenciales refugios climáticos? En un inicio, este estudio potencial del 2019, identificó estos 990 espacios refugio potenciales. Arriba veis la tipología. 330 espacios públicos, potencialmente de toda el área metropolitana, 450 privados, 130 escuelas y 80 parques, es decir, espacios refugio exteriores. Los 990 espacios refugio daban una cobertura potencial a 10 minutos caminando del 82% de la población. Por tanto, era un buen índice para seguir apostando por ello. Y a una cobertura del 85% de mayores de 65 años. También una buena cobertura. Pero dijimos, vamos a empezar por lo que creemos que podemos más o menos controlar y gestionar. Es los espacios públicos. Estos 330 espacios de gestión pública o municipal. Como sabéis, somos una administración sopra lo municipal. Prestamos un servicio a estos 35 municipios. Pues dijimos, vamos a empezar a trabajar por los públicos. Y en estos espacios públicos la cobertura, a pesar de que era un poquito menor, ahora no la veo, pero era el 60 y pico por ciento de la población total. Y también 70 y pico, perdón, y de mayores de 75 el 71%. Por tanto, la cobertura seguía siendo interesante. Bien, pues definimos los criterios que queríamos que tuvieran estos refugios climáticos. Los refugios climáticos de equipamientos interiores deben cumplir estos requisitos. Tienen que mantener una temperatura de consigna de 27 grados. Tienen que ser accesibles para personas con movilidad reducida. Deben ubicar el cártel en una zona visible o en la entrada, principalmente. Deben ser espacios seguros. Proporcionar un área de descanso con asientos, especialmente para la población vulnerable que es más mayor, los mayores de 65. Deben disponer de agua potable y en ese sentido tienen que tener alguna fuente o baños, pero deben tener vasos para que la población pueda beber, reutilizables o compostables. Y deben estar abiertos durante la época estival o mayormente durante toda la época estival. Este veremos que es un reto que debemos mejorar porque algunos de estos espacios no están abiertos durante, por ejemplo, agosto. Entonces, esto es un indicador de calidad que estamos intentando mejorar en colaboración con nuestros municipios. Y también debemos informar y formar al personal de los equipamientos. Esto es lo que después comentaremos, que es una de las colaboraciones que tenemos más potente. Los espacios exteriores, que son los espacios, los parques, digamos, tanto de gestión municipal como los parques de gestión metropolitana. Los requerimientos son los mismos, básicamente, accesibles para movilidad reducida, con un cartel visible, seguros que proporcionen asientos o área de descanso con asientos, acceso a agua potable, es decir, alguna fuente, y abiertos también durante toda la época estival. Colaboración es clave para este proyecto que hemos estructurado y seguimos llevando a cabo. Hemos firmado un convenio con la Diputación de Barcelona, concretamente con el Servicio Local de Teleasistencia. Esto es un servicio que presta la Diputación de Barcelona y que es un canal directo de comunicación que ya existe con las personas mayores, que es personalizado y que es de confianza. Entonces, en este sentido, lo que hacemos con la Diputación de Barcelona es realizar diferentes acciones informativas y preventivas para este colectivo vulnerable. A través de la campaña y del programa de campañas que tienen programadas, el Servicio Local de Teleasistencia, concretamente, hablemos de, en verano, ellos hacen llamadas preventivas a los usuarios, del Servicio Local de Teleasistencia y les informan sobre los episodios de calor y las olas de calor y cómo pueden prevenir sus efectos, entre otros, pues, estando en casa, si tienen climatización o bien dirigiéndose a su refugio climático más cercano. Y también realizamos, desde el año pasado, sesiones presenciales con los coordinadores de zona de este servicio local y, concretamente, en los municipios que forman parte de nuestra red de refugios. Este año tenemos previstos, si todo va bien, 22 talleres para hacer uno en cada municipio. El año pasado hicimos también en unos 10 o 11 talleres, uno por municipio, pero, como veremos, la red este año ha crecido y estamos ahora actualmente programando los talleres para hacerlos entre mayo y junio. Aquí vemos una señora del año pasado que ha visto uno de los talleres, muy contenta, y, bueno, participó en una entrevista. Y aquí vemos uno de los talleres de mayo del año pasado, en Hospitalet, concretamente, y, bueno, donde la gente, pues, bueno, sale contenta de esta explicación de este taller donde se explica, básicamente, qué es el cambio climático, qué es un refugio climático, dónde están los refugios de su municipio más cercanos y cómo se pueden beneficiar de ellos. Otra colaboración clave que tenemos establecida de forma ya estructural es la formación a prescriptores, que realmente son las personas que hacen posible, entre otras, esta red metropolitana de refugios y que es una realidad. El objetivo de esta red es prestar un servicio de confort térmico, como ya sabemos, y estos profesionales que están al mando de estos refugios climáticos garantizan que estos espacios realmente presten este servicio de calidad. Entonces, este personal técnico, que está en contacto directo, son clave para este buen funcionamiento. Lo que hacemos es formaciones para este personal cada año. Ahora mismo tenemos programadas cuatro formaciones para este personal de los refugios. ¿Cómo tenemos la red este año? Bueno, pues, como veis, esto es un mapa provisional, pero actualmente la red este verano 2024 contará con 22 municipios y un total de unos 158 refugios. Estamos acabando de cerrar números porque aún estamos evaluando algunos espacios a petición de algunos municipios que estas últimas semanas nos han solicitado adherirse a la red de refugios y, por tanto, estamos aún haciendo las últimas evaluaciones. Pero, bueno, de momento la red considerada son 154 espacios, igual son 158 o 160. Pero, bueno, son 22 municipios metropolitanos que, como veis, pues, configuran este mapa. Aquí vemos los que estaban en 2023, 11 municipios. Este año se suman 11 más. Por tanto, 22 municipios que formarán parte de la red. Y aquí veis la evolución de cómo ha ido esta red. Antes comentaba con el compañero de Valencia que nosotros empezamos siendo muy poquitos, muy poquitos municipios, solo siete municipios metropolitanos en el año 2021 y con 20 refugios climáticos, es decir, una cantidad muy ínfima. En comparación, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona que empezó con una red mucho más potente. Pero, bueno, pues, poco a poco vamos sumando a esta red. Del año 2022 sumamos dos municipios más. Por tanto, 55 refugios entre parques y refugios interiores. En el año 2023, año pasado, fueron ya 75 refugios climáticos de 11 municipios. Y este año, pues, bueno, hemos dado el salto exponencial de doblar la red, tanto en municipios como en refugios. Cobertura de población vulnerable. Como bien apuntaba Isabel, es importante, sobre todo, que estos refugios, bueno, que la población vulnerable, que son aquellas personas más mayores, los pequeños, no sufran tanto el impacto de estas olas de calor. Entonces, hace un par de años elaboramos un estudio que es el Índice de Vulnerabilidad Climática. Lo hicimos en colaboración con Instituto Metrópolis, donde identificamos dónde viven las personas más vulnerables al calor. Por ejemplo, hemos visto en este estudio que son un 16% de la población metropolitana, unas 526.000 personas que viven en áreas de alta vulnerabilidad, donde se concentran en áreas, básicamente, los índices que ya apuntaba Isabel en su ponencia, áreas densamente pobladas, con falta de verde, es decir, de cobertura vegetal, se concentran donde viven mujeres y personas mayores que viven solas, en edificios relativamente antiguos o en malas condiciones, donde abunda y hay más concentración de población extranjera o del sur global, y hogares con informes de servicios sociales, es decir, hogares con servicios por impago, o sea, con informes por impago de facturas. Aquí veis un poco el índice, lo podéis consultar en nuestra web. Disculpa, pero tendríamos que ir. Vamos, vamos, gracias. Bueno, aquí más mapas de cobertura de esta población. Este año destacar que hemos trabajado en colaboración con nuestro servicio de parques porque, como bien sabéis, la sequía es uno de los retos que tenemos este año, como abordamos el tema de sequía. Entonces, algunos parques refugio hemos tenido que reevaluar algunos puntos porque hemos visto que no prestaban el confort térmico que deberían prestar por estas limitaciones de riego, y hemos hecho una revisión bastante exhaustiva de estos parques. De hecho, todos los parques incluirán este año esta frase, avisando que, cuidado, la sequía este año igual no permite que este parque preste el confort térmico adecuado. Y otro reto que hemos abordado este año, que ha sido el tema de las piscinas municipales, que como bien sabéis es una novedad, que este año por la Generalitat ha decretado y también que las piscinas puedan ser refugio climático. O sea, se puedan abrir si son refugio climático y por tanto se puedan rellenar. Entonces, aquí tenemos un filón que hemos estado trabajando en las últimas semanas, concretamente para 14 municipios. Hemos evaluado 20 piscinas municipales, valorando si hay dan cobertura a población vulnerable. Y aquí tenemos un ejemplo de ficha de las que ahora estamos a punto de enviar con esta evaluación. Los refugios se han actualizado. La señaléctica, incorporando esta frase, aquí tenéis el buscador de refugios donde podéis ver. Y la campaña de comunicación, bueno, estamos trabajando en ella aún, pero básicamente constará de los carteles que ya teníamos el año pasado actualizados, del tríptico que ya dábamos el año pasado actualizado con todos los refugios para cada municipio. Y bueno, elementos de merchandising que también el año pasado dimos y este año también volveremos a dar. Y bueno, uno de los retos también es evaluar el servicio. Después comentaremos igual al final en la parte de preguntas, pero bueno, estamos trabajando ya no solo en incrementar cantidad, sino en mejorar la calidad de estos refugios. Que después podemos hablar más de cómo estamos intentando que mejoren, por ejemplo, horarios de abertura. Y ya está, muchas gracias. Perdonad si me he alargado. Es que yo con el tema me emociono y ya. Gracias. Gracias, Elena. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante y súper necesario, dada la situación climática que tenemos en Barcelona hoy en día y que irá más en los próximos años. Así que muchas gracias. Queremos abrir un poco más preguntas. Si alguien quiere preguntar, por favor, adelante. ¿Sí? Cuando decimos que una piscina es un refugio climático, ¿qué significa? Que toda la población tiene acceso libre, que no tiene que pagar entradas para ir a la piscina. Esto es uno de los dilemas que justamente no está resuelto, ¿vale? Perdón, te digo como familia vulnerable, porque cuando tenía mis hijos pequeños, estaba por toda Barcelona dando vueltas en todas las piscinas públicas y aún teniendo descuento de familia monoparental, es que costaba como cinco euros una entrada, ¿sabes? En piscinas públicas. Incluso he ido a San Juan de Espí, a una piscina de ahí, y que costaba ocho euros la entrada, y era así. Era la más perfecta con todas las características que tú dices de un refugio climático, que tenía todo el condicionamiento, zona de picnic, todo. Pero claro, son carísimas. Aquí yo creo que por alusiones yo no contestaré una parte, pero creo que Mar, mi compañera del Ayuntamiento de Barcelona, puede contestar mejor. Sí que es cierto que nosotros lo que hemos trabajado a nivel técnico, ¿qué cobertura dan estas piscinas? Sabemos que algunas ofrecen descuentos para colectivos vulnerables o para familias numerosas o monoparentales. Algunas son, creo, si no me consta mal, en algunos ayuntamientos dan facilidades de gratuidad en episodios de las de calor. Algunos, no siempre. Pero bueno, sí que es un tema que, gratuitas del todo, es una competencia municipal y quizás, Mar. El tema de las piscinas se va a gestionar a cada municipio, ¿cómo va a trabajarlo? En Barcelona concretamente se ha decidido que las piscinas municipales que lo decidan puedan ser refugio climático y lo que se pide es para que una piscina pueda ser refugio climático es que tenga acceso universal, tenga precio público y disponga de beneficios sociales. Se va a trabajar más en las ayudas a las personas que necesiten poder entrar en estas piscinas y a lo mejor tengan rentas más bajas. Podemos decir que en Barcelona las piscinas municipales van a poder abrir porque van a estar todas incorporadas en la red de refugios climáticos y si alguna otra piscina quiere formar parte de esta red va a tener que cumplir estos criterios que os comentaba y además firmar un convenio con el ayuntamiento. Es verdad que los precios son caros, son precios públicos igualmente, pero supongo que son los cálculos, los costes que tienen que gestionar. Bueno, la situación de disponibilidad de agua también es diferente en cada municipio. Sí, sí. Por favor, seguimos después en la pausa de café, si os parece bien. Gracias. Bueno, ahora que hemos tenido la perspectiva más general de los refugios climáticos, vamos a centrarnos mejor en las escuelas y en lo que se está implementando concretamente en las escuelas. Y esto será de la mano de Filca Seculova. Voy a presentarte donde quieras. Filca es investigadora senior trabajando en la Universitat Oberta de Catalunya, parte de Urban Transformation and Global Change Laboratory del proyecto Cool Schools. Filca es miembro fundador de la asociación académica Research and Growth y forma parte del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability. El trabajo de Filca se centra en la renaturalización urbana desde una mirada de justicia social y económica, tal como en temas de decrecimiento y la transición socioecológica. Bienvenida. Muchas gracias, Nona. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que me gustaría comentar con vosotros es un poco qué está pasando en la zona escolar. Ya tuvimos una introducción muy elegante de lo que está pasando con cambio climático. Aquí igual voy a enfocar un poco con un dato más sobre lo que está pasando en los espacios educativos, que según un último informe del European Climate and Health Observatory, que estaba mirando la diferencia más micro entre diferentes partes de la ciudad, notamos que más que alrededor del 50% de todos los espacios educativos, los colegios y hospitales en Europa, tienen promedio como dos grados más altos de temperatura que la normal en su barrio o en su región. O sea que muchas veces los espacios educativos, por su construcción, por su entorno, por la manera que está concebida, por la urbanización alrededor, suele tener aún más altos niveles de temperatura. ¿Qué implica esto? Ya hablamos, un riesgo. Ya se comentó por Isabel que esto implica más riesgo para las personas más vulnerables. Sabemos que las niñas y niños tienen una capacidad de adaptarse al cambio climático mucho más baja que los adultos. Esto implica impactos no solo en términos de desarrollo cognitivo, de falta de capacidad de concentrarse, de bienestar, pero también de aprender para los más mayores, pero en términos de enfermedades, de desmayarse. Ya se comentó por la compañera anterior que pasó en Murcia el año pasado. Perdona, igual me he equivocado. Gracias por comentar. Sí, creo que... Era en Andalucía, creo. Aquí, entonces, sí, vemos muy claramente que los centros educativos están, incluso los espacios interiores están mucho más expuestos, las temperaturas más altas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no sé si os habéis informado que en los últimos, diría, como cinco años hay una tendencia, una movilización, un levantamiento, digamos, de alguna manera de la creación de refugios climáticos en las escuelas. El término que se usa suele variar desde patios verdes, patios renaturalizados, patios con plantación abundante, y vemos que ya la prensa está cogiendo mucho más el tema, el tema está saliendo más y más. En esta relación, el proyecto que me gustaría presentaros, que se llama Cool Schools, es un proyecto europeo de Horizon de alrededor de tres, cuatro años entre varios partners, entre Bélgica, Holanda, Francia y España. Y lo que estamos estudiando es, por primera parte, los múltiples beneficios de naturalizar los entornos escolares. Desde diferentes miradas. Por una parte, claro, los entornos escolares se pueden mirar en diferentes maneras. Primero, desde el punto de vista de justicia. Desde el punto de vista de qué varios tienen entornos escolares más verdes y patios más verdes. Cómo está distribuida la vegetación en los diferentes varios de la ciudad. Después, desde una conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, lo que hemos notado de un estudio muy pequeño de la biodiversidad en Barcelona en los patios escolares es que los patios naturalizados en las escuelas suelen tener más insectos, diversidad de insectos que en los parques heredores. Es un espacio que podría aportar a la biodiversidad y a la conectividad de los animales e insectos. También, desde el punto de vista de la salud pública, estamos estudiando de qué manera naturalizar los espacios puede aumentar la memoria, por ejemplo, el bienestar físico y también estudiamos de qué manera es la percepción de seguridad de un espacio más naturalizado, si es más riesgo, si implica más aprendizaje, jugar con la naturaleza, subir por los árboles. Y, por última parte, lo que me dedico yo es más la gobernanza inclusiva de los espacios educativos. ¿Qué quiere decir la gobernanza? Igual, voy directamente ahí. Entonces, estamos estudiando de qué manera los diferentes actores múltiples, desde ayuntamientos, el claustro, las madres y padres, las niñas y niños, juntamente están produciendo un patio que es verde, transformado, pero a la vez transformador. Transformador no solo en términos de un patio estético, bonito, pero también transformador en términos educativos. O sea, invitando que se hagan clases si usan los patios naturalizados como aulas exteriores. Y, también me gustaría comentar que, al contrario de la presentación anterior, nuestra definición de refugios climáticos va más allá del aire acondicionado. Entonces, estamos más pensando en los espacios que tienen una pequeña huella de carbono y una pequeña huella de materiales extraídos. Estamos hablando de refugios climáticos como basados en soluciones, utilizando soluciones basadas en la naturaleza, tal como está puesto en este guía sobre soluciones basadas en la naturaleza que es el ámbito municipal que acabamos de publicar hace dos años con la diputación dentro del proyecto Naturvation. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que abordan los desafíos sociales a través de la protección y gestión sostenible de los ecosistemas. también sur esterolos. Un poco más sobre Cusco, estamos estudiando parios escolares en cuatro ciudades europeas, comparamos lo que está pasando en Barcelona con París, Rotterdam y Brussels. Y ahí todos estos programas son financiados por los orientamientos, son unos programas pioneras, digamos. En Barcelona estamos estudiando el inicio del programa Transformem que fue el proyecto Refugies Climatics del orientamiento de Barcelona que ahora ha evolucionado en el programa Transformem los patios. En Rotterdam estudiamos los patios verdes, azules, como los llaman. En París estamos estudiando el programa Oasis que es muy parecido a Barcelona que hasta el año 2030 que era natural en todos los patios de colegios públicos de París. Y en Bruselas un proyecto también que se llama Operación Recreación del Ayuntamiento de Bruselas. Entonces, también, claro, cuando hablamos de renaturalizar, de patios verdes, de patios adaptados a cambio climático, hay muchas maneras de percibirlo y tenemos que irnos en los detalles. Y aquí me gustaría que os fijéis en los diferentes patrones que hay. Al lado izquierdo tenemos un colegio de la zona de Torre Barro donde se hubo una transformación, digamos. Puedes ver antes y después. A la derecha tenéis otro colegio Erick Granados que creo que es por la zona de Sants-Munchik donde podéis ver antes y después. Y al lado derecha tenéis el colegio Elspins que también antes y después. Elspins está en la zona de Mundet. Entonces, ¿dónde podéis ver que hay una transformación y dónde hay una adaptación al calor extrema? Claramente en el primer caso hubo una intervención de arquitectos que no trabajaban con el tema de soluciones basadas en la naturaleza que tenían otro concepto lo que implica transformar el patio. Se hizo una mejora es muy guapo es muy bonito está pintado tiene estructuras pero en términos de confort climático ofrece muy pocos beneficios mientras que el otro que ve es que se ha quitado gran parte del asfalto se ha puesto más vegetación se ven árboles relativamente pequeños que se espera que puedan crecer si le dan algo de agua pero se ve que la transformación es más profunda ¿no? Entonces a nivel conceptual cuando hablamos de la gobernanza del espacio del entorno educativo que son adaptados al clima tenemos que tomarnos en cuenta unas características diferentes primero en mantenimiento si los espacios si los espacios escolares tienen un mantenimiento regular y regular no es la palabra igual el mantenimiento sólido participativo y bien organizado por ejemplo es un marco de éxito si hay participación y cohesión social alrededor de estos espacios que no son espacios aislados que pertenecen a la escuela pero también están abiertos el barrio también si están integradas en las enseñanzas si el patio se usa no solo para descanso pero para crear conocimiento para crear vínculos con la naturaleza para aumentar la conciencia ecosocial de alguna manera también si contribuye a la adaptación climática y la naturaleza y la biodiversidad tal como vimos en los diferentes ejemplos anteriores donde podría que la presencia de vegetación es fundamental para una transformación de los entornos escolares la justicia social hemos visto muy claramente por ejemplo si comparamos los barrios de Ciudad Vela las escuelas en Ciudad Vela que no todas tienen la capacidad de instalar más vegetación con las escuelas de Sarriá y San Gervasi es claramente que las familias por ejemplo de Araval no se pueden involucrar de la misma manera porque la precariedad económica es mucho más grande entonces quiere decir que las familias no pueden participar en la vegetación el mantenimiento de la vegetación mientras que las familias del alto poder adquisitivo tienen mucho más capacidades de involucrarse y transformar los patios así que al final a la vez los niños y niños de Araval son más vulnerables al calor por la densidad del barrio entonces esto está creando una injusticia que se tiene que abordar de alguna manera y también otro punto de éxito es en qué manera los patios escolares pueden contribuir a la adaptación y la mitigación del cambio climático y la transición ecosocial es también otro punto importante ¿cuáles son los logros? un poco de lo que hemos observado dentro del marco del proyecto que son muchos pero aquí igual voy a destacar sobre lo que está pasando en Barcelona entre 2019 y año 22 los programas Refugios Climatis que fue el proyecto inicial y programa Transformem han conseguido transformar 58 patios escolares y este baño se van a transformar en el verano 12 más esto hasta ahora ha llegado a más que 20.000 personas menores esto ha implicado depavimentar quitar el asfalto alrededor de casi 10.000 metros cuadrados de suelo que no es muy fácil igual es la tendencia que tenemos y que tenemos que seguir de alguna manera o sea que sabemos muy claramente que las temperaturas relacionadas con asfalto con una superficie dura son mucho más altas que una superficie no pavimentada y en este sentido podemos ver que las escuelas están liderando están enseñando el camino están guiando de alguna manera lo que tenemos que hacer en un nivel un poco más amplio se ha creado alrededor más que 6.000 metros cuadrados de nuevas sombras pérgolas vegetación han plantado más que 460 árboles y se han abierto 130 nuevos puntos de agua que es un logro importante hasta ahora bien pero cuáles son los retos los obstáculos desde nuestro trabajo desde la investigación cualitativa y cuantitativa que hemos hecho desde la UOC es una lucha de mover el asfalto en términos urbano vivimos una cultura basada en asfalto primero desde la idea de que el asfalto en los espacios duros en las escuelas se perciben como los únicos espacios donde se pueden practicar deportes y hay una lucha enorme entre por ejemplo el instituto de deporte que dicen que no quieren quitar ni un metro cuadrado más de asfalto porque Barcelona es una ciudad de deporte y de fútbol y los otros departamentos de feminismo de ecología urbana de educación así que es como no es muy fácil quitar asfalto especialmente las escuelas también no podemos no se pueden autorizar muy fácil todos los colegios de Barcelona hay muchos parking debajo hay también los tejados para hacer los verdes no siempre pueden aumentar tanta vegetación claro la celuquía prolongada implica que tenemos que remplantearnos mantenimiento y ahora igual invertir en más estructuras que captan las aguas pluviales para que se pueda usar esta agua porque claro en cambio con el cambio climático más extremos necesitamos de hecho más vegetación entonces no regar estos espacios es como suicidio a larga plaza también sabemos que toda la vegetación contribuye a la evaporación entonces hace que lo más vegetación que tenemos de hecho es más probable que llueva más se ha visto en los estudios de Milán por las costas mediterráneas así que reducir la vegetación y no invertir en la vegetación es como es un planteamiento que tenemos que ver como reducir la vegetación o no regar la vegetación no es un camino que nos va a ayudar mucho con las temperaturas extremas en el verano especialmente otro reto es que el presupuesto de programa Transformem se ha cortado y hasta ahora estaban transformando entre 12 y 15 patios este año van a transformar solo 3 y todo el dinero va a ir para aire acondicionado esto sí algo igual se puede definir como adaptación al cambio climático pero a la larga en términos de omisiones en términos de desmiserización en términos de calidad de vida pasar todo tu día dentro de una aula con aire acondicionado para salud para bienestar emocional no nos sirve entonces como las soluciones tecno-optimistas se tienen que repensar de gran medida claro también en términos de mantenimiento el mantenimiento ha sido un reto porque claro los colegios no tienen el presupuesto para mantener con riego a correo subterráneo y no tienen todas las capacidades de plantar nueva vegetación entonces los colegios donde hemos visto que hay mayor abundancia de vegetación son estos colegios que podrían invertir unas pequeñas conidades de dinero cada mes en un jardinero o jardinera que también se involucraban de una manera bastante pedagógica con los niños y niñas de las escuelas o las escuelas que han integrado el mantenimiento de la vegetación en el proyecto pedagógico del centro quiere decir que hay clases que están justamente relacionados con el riego con el mantenimiento de las plantas y también otro reto es cambiar las metodologías pedagógicas porque claro una de las propuestas de Transformem es no solo hacer unos patios más bonitos más verdes más estéticos más orquestrados sino unos patios que tienen un objetivo un poco más educativo que sacan los alumnos y alumnas más fuera al aire libre pero no es tan fácil porque no todas las educadoras se sienten cómodas con los espacios más no estructurados con el ruido así que claro ahí a la cuesta aunque se ve una tendencia un poco tímida que pasan más tiempo fuera pero es complicado el tema de la justicia el último artículo que sacó mi compañera del Cool Schools con el equipo de Bruselas es que vemos claramente que las escuelas en general en las cuatro ciudades que hemos estudiado en Bruselas París y Barcelona suelen ser bastante grises la mitad tienen más que la mitad tienen menos que 30% o 30% de la ya estoy acabando de la cobertura verde y sobre Barcelona también aquí me gustaría destacar el contraste entre los espacios de Ciudad Bella donde menos que 3% de los patios escolares tienen algún tipo de cobertura verde ni hablo de árboles mientras que y promedio para los patios de Barcelona es 7% mientras que en Saria Escorts el porcentaje de patios verdes de cobertura verde en los patios es 14% entonces se necesita acentuar mucho la injusticia en términos de cobertura esto es un artículo que acabamos de sacar que igual bueno puedes sacar una foto si os interese y también hemos desarrollado un video de muy corto de 4 minutos donde que explica la metodología de cómo co-crear escenarios de futuro para los patios adaptados al cambio climático en diferentes escuelas de Barcelona y creo que aquí me dejo gracias Filca bueno como has comentado es un proyecto muy transformador que al final pone el foco en los niños que se encuentran día a día afrontando las consecuencias del cambio climático así que muchas gracias tenemos tiempo para una preguntita no sé si alguien del público se anima mira Ana hola hola super interesante yo quería preguntar como reto también el tema de la titularidad de los edificios porque es o sea bueno en mi caso hemos intentado como emprender un proyecto similar en la escuela de mis hijos y nos hemos encontrado que son edificios municipales con el centro que es quien tiene la propuesta pedagógica y con la generalidad que es quien tiene que decidir todo entonces ha sido bueno estamos burocráticamente enterradas en intentar tirarlo adelante entonces un poco si teníais algún tipo de experiencia en cómo se gestiona un edificio de titularidad tan compleja sería la pregunta gracias ¿estudio? 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 sí sí he estado haciendo observaciones han sido municipales pero claro pero la verdad con la generalidad es interesante intentar de crear un diálogo porque claro hay movida en los colegios pero hay muy poco muy poca transformación al nivel de los institutos son todo un poco como cárceles con planos verdes con muy grises y el edificio y claro cada vez cuando hemos intentado hablar con el departamento de educación de generalidad y hablando de estos espacios todavía no hemos establecido un diálogo o sea que falta por crear un camino y de hecho es curioso que por ejemplo el departamento de generalidad de medio ambiente tienen programa de educación ambiental y están intentando empujar el tema de las escuelas y a la vez el departamento de educación parece que no saben o sea que hay poco comunicación entre los dos departamentos entonces como se necesita reforma igual en el departamento de educación de generalidad porque imagino que es departamento de educación que maneja este tipo de edificio así que bueno queda ahí por trabajar gracias bueno pues seguimos ahora ay disculpa bueno yo quería hacer un comentario a mí o sea me preocupa en el sentido de que que los refugios climáticos al final incluso las escuelas que cierran en agosto por supuesto que tampoco hay siento que es como un sitio donde vas ahí te quedas y te estás y te vas para tu casa entonces si pensamos en vulnerabilidad y pensamos en gente mayor o sobre todo en infancia pues que no se está pensando en como dinamizar esos espacios pensamos en las estructuras pero no pensamos en el contenido entonces yo no me una piscina por ejemplo pues aunque no haya un contenido detrás pero bueno la gente está entretenida pero yo no me imagino un equipamiento que ahora se ha puesto de moda hablar abrir las salas de los ayuntamientos con aire acondicionado que así se considera refugio climático o la sala del alcalde en algún pueblo y entonces si no hay un contenido detrás bueno pues bueno más que nada para hacer esa reflexión de decir que no un refugio climático no debe ser solo un espacio sino tiene que haber una dinamización detrás y porque si no estamos bueno puede ser lo mismo o sea mola que haya pues eso columpios y cosas y eso está bien pero los espacios donde no los hay como un casal por ejemplo un casal de verano pues tiene que eso que tiene que haber pues eso unas intenciones detrás ya está pues no te puedo decir que no la pregunta es que no se habla porque claro también esto implica presupuesto implica personas por ejemplo los refugios climáticos de transformem que no todas las transformaciones de patios son refugios climáticos entonces como has visto en las fotos no todas cumplen tienen por ejemplo están abiertos el barrio unas horas cada fin de semana y hay una persona pagada para monitorear que no hay vandalismo entonces hay una persona que dice mira fíjate que no vale que es una inversión también pero sobre la dinamización organizar actividades interesantes o dar charlas es una propuesta que puedes lanzar se puede discutir o igual me gustaría aportar frente a esta reflexión que nosotros justamente esto es una mejora que identificamos el año pasado porque es lo que tú dices vas a un refugio y que haces estás ahí sentada y bueno ¿qué hacemos? entonces este año lo que vamos a hacer de forma pionera vamos a empezar a dinamizar algunos espacios de estos equipamientos municipales que comentaba con actividades educativas de nuestro programa de educación ambiental compartimos un futuro que es un programa de educación ambiental que tiene 30 años de historia en el área metropolitana pues se ofrece sobre todo para niños y familias pero lo que vamos a empezar es al menos un equipamiento municipal de cada uno de estos municipios a dinamizar con alguna actividad de estos espacios por ejemplo hay alguna actividad de una calcuteca ambiental que es para hacer una receta sostenible o sea para dar alguna charla para que estos espacios no sean un mero lugar de paso de bueno me siento y voy a estar fresquito vamos a hacerlo de forma pionera este año recogiendo un poco lo que has comentado de estos espacios Sí Mar del Ayuntamiento también quiere aportar Sí pensad que los proyectos de las redes de refugios climáticos son proyectos en work in progress estamos trabajando el objetivo es que el 2030 la red esté consolidada estamos introduciendo cada año mejoras y el tema de introducir actividades como decía Elena lo estamos trabajando a lo mejor no lo conocéis porque no tenemos oportunidad de explicar todo lo que estamos haciendo pero sí que es verdad que algunos museos por ejemplo ya están incorporando actividades únicamente para los usuarios del refugio no son actividades propias de la exposición del museo sino son actividades apartes o desde el Departamento de Educación del Ayuntamiento también estamos pensando qué actividades podemos ofrecer en estos espacios en todo caso en el Ayuntamiento de Barcelona por ejemplo no abrimos espacios específicamente para que sean refugios climáticos con aire acondicionado específicamente para ese refugio climático sino que estamos aprovechando el funcionamiento propio de ese edificio que ya tiene la climatización funcionando para que además pueda usarse como refugio climático actualmente está funcionando así Gracias pues seguimos ahora con Clara Farré y Mónica Plana que nos van a hablar de la adaptación al calor desde el empoderamiento ciudadano Clara es consultora energética en Ecoserveis de formación ingeniera ha trabajado durante 20 años en distintos roles como técnica investigadora gestora y emprendedora en proyectos sobre eficiencia energética y resiliencia climática ha impulsado gestionado y ejecutado proyectos de innovación en el marco de transición energética favoreciendo el empoderamiento ciudadano y especialmente en relación con la descarbonización de los edificios por otro lado Mónica directora del área de inclusión de ABD y referente a los proyectos relacionados con pobreza energética de la misma entidad desde 2013 formada en ciencias sociales lleva más de 20 años diseñando proyectos de innovación social especialmente de base comunitaria y dirigiendo servicios de intervención social con personas en contextos de alta vulnerabilidad bienvenidas ahora ya sí que nos quedan unos 10 minutos por iniciativa así que por favor gracias aquí se me oye pues buenos días gracias por estar aquí yo os voy a presentar el proyecto CULTU RISE Mónica y yo somos hoy las caras visibles del proyecto pero en realidad detrás hay un equipo que ha estado muy comprometido para llegar a las actividades y los impactos que veréis el proyecto CULTU RISE es un proyecto financiado por la Unión Europea en el programa H2020 y bueno trata de concienciar sobre la pobreza energética de verano para intentar reducir la demanda de refrigeración la pobreza energética es más conocida en términos de invierno habitualmente pero si veis en esta gráfica que recupera datos para invierno y verano pues la columna naranja que es para el verano pues es relevante en todos los países de la Unión Europea no es algo que pase solo en el Mediterráneo nos parece importante de trabajarlo y de poner el foco de ponerle visibilidad por esto estamos aquí hoy y bueno como veis la tendencia ya lo han hablado anteriormente es de que este problema que tenemos ahora ya pues se vaya empeorando ¿no? si no hacemos si no tomamos medidas que estamos aquí para cambiar las cosas la pobreza energética de verano y la pobreza energética en general pues tiene impactos en la salud de las personas la salud física la salud mental y impactos sociales en los estilos de vida e incluso más graves pues hasta llegar a un desahucio ¿no? estamos hablando de algo serio el objetivo del proyecto ha sido pues mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares que han podido participar reducir sus necesidades de consumo energético para así reducir su índice de vulnerabilidad a la pobreza energética las actividades del proyecto para poder llegar a estos objetivos han sido muchas voy a pasar muy deprisa pero en la web en la página web podéis encontrar más información y muchos materiales pues hemos formado a voluntarios voluntarios que han necesitado bueno que les hemos formado en contenidos técnicos y de comunicación para que pudieran dar talleres a la ciudadanía porque el objetivo final era llegar a muchos hogares a muchas personas y los talleres que hemos llevado a cabo pues han sido pues de capacitación en temas más de mercado eléctrico de facturas de entender cómo reducir el coste económico del consumo energético y también cómo ir reduciendo el consumo energético aparte de una parte más de energía y de mercados y de factura también hemos estado formando la ciudadanía en calor cómo esas olas de calor nos afectan a la salud cómo podemos protegernos con estrategias más low cost en la edificación en los hogares cómo también bueno podríamos mejorarlo a nivel urbano dónde están los refugios climáticos mucha gente no los conoce y bueno tenéis a disponibilidad en la página web un catálogo de medidas que ahora mismo está solo en inglés que trata de medidas como de refrigeración pasiva a nivel de la persona a nivel de los hogares y a nivel urbano aparte de todos estos talleres y formación hemos participado en os veo reíros algunos hemos estado co-creando con cuatro comunidades locales en la zona de Barcelona el proyecto tiene una dimensión europea y hay otros países y otras comunidades implicadas ahora yo os comento más las que hemos conocido y en las que hemos estado involucradas con cuatro comunidades en un proceso de co-creación para espacios exteriores para ver pues qué soluciones qué problemas tenemos de confort de verano y qué soluciones se pueden proponer desde la propia comunidad que está usando estos espacios y de los cuatro procesos que hemos seguido pues en dos de ellos hemos conseguido que se implantara de alguna forma alguna solución a nivel material y bueno no os sorprenderéis que las soluciones implementadas y más demandadas tengan a ver con incrementar la vegetación y en poner sombra aparte de estas intervenciones en el espacio exterior también hemos proporcionado una serie de kits materiales para reducir el consumo energético en casa no es para reducir el 80% el consumo pero sí que pues bueno es para ayudar para concienciar de que podemos hacer cosas mejorar el confort algunos de los hogares participantes y además hemos hecho unos talleres de mapeo para poder ayudar a las vecinas y vecinos de un barrio a identificar en su barrio que lo conocen muy bien tienen un montón de conocimiento de qué lugares pueden encontrar propuestas para mejorar su confort de verano y qué propuestas qué lugares o qué zonas hay que mejorar un poco o mucho y bueno también teníamos como actividad un testear un sistema de alertas de calor para bueno para ver en situación pues de ola de calor de noches tórridas cómo podíamos avisar a la población entonces se hizo un un envío masivo a los usuarios de los puntos de asesoramiento energético y bueno estamos contentos con ello era un test y ya dejo a Mónica que hable de los impactos del proyecto y un poco de los retos que hemos identificado merci bueno aquí los impactos pues hemos puesto los números un poco hoy de donde hemos llegado es un proyecto que empieza o sea ha tenido dos veranos de actuación el 22 y el 23 realmente en el 23 es cuando hemos hecho la mayoría de actividades y porque también estaban todos los materiales mucho más maduros como decía Clara ha habido todo un grupo de personas voluntarias en el caso de Barcelona hemos trabajado con personas voluntarias las hemos formado y ellas han sido las que han replicado todo esto a la ciudadanía a través de los servicios y de las de servicios que atienden a diferentes colectivos con situación de vulnerabilidad y todo esto nos ha permitido llegar pues en el caso de Barcelona pues a 500 más de 500 familias y en el caso de Europa como decíamos pues más de 3.500 y bueno un poquito son los números generales pero siempre está bien poner los números y ahora no sé pasar esto pero sobre todo nos interesa hablar de los aprendizajes ¿no? que hemos aprendido de esto y que podemos trasladaros a vosotros bueno es un reto creemos generar este tipo de voluntario que tiene una mirada social y ecológica ambiental ya desde hace tiempo trabajamos en esta intervención doble evidentemente es un reto porque hay muchas dificultades y competencias técnicas es decir entender y poder explicar en este caso las personas se formaban y hacían talleres en servicios con lo cual quería decir que había un momento después de la formación que tenían que explicar cómo funciona el mercado de la energía lo cual pues hombre muy fácil no es o cómo aliviar o refrigerar tu casa de una forma económicamente sostenible y hay muchas soluciones técnicas y ¿no? de rehabilitación que tienen que ver con los arquitectos que lideraban este proyecto ¿no? pero claro esto se tiene que adaptar al lenguaje ¿no? a proyecto comunitario con lo cual teníamos que mirar qué estrategia qué estrategia hay aquí de movilización y pedagógica detrás porque si no no funciona si no no llegas ¿no? y digamos que esta parte ¿no? nosotras que pues yo que sé como entidad movilizamos 600 voluntarios y voluntarias pues esta ¿no? esta mirada ecosocial no es la que movilizamos normalmente ¿no? llegar a generar esto estas competencias técnicas de comunicación y a la vez la motivación personal porque claro si no hay motivación personal aquí no movilizamos nada y movilizar ¿no? en el ámbito de pobreza energética en verano ¿no? que es bueno pues el calor lo soportas ¿no? ya está ¿no? y empezar a trabajar esto pues ha sido es un reto y un aprendizaje del proyecto y nos queda mucho para aprender o sea después la ecología de saberes cualquier proyecto comunitario como decía Isabel me ha gustado mucho bueno venimos aquí los físicos y tal super mega formados a explicaros de qué va esto ¿no? y bueno cuando trabajas generando conocimiento y prácticas trabajas con el conocimiento de las prácticas de la gente que está que ya las utiliza seguramente mucho antes que tú ¿no? y la ecología de saberes ¿no? la recuperar toda el saber ¿no? de generaciones pero también de culturas y poder como técnicos y movilizadores comunitarios introducirlos ¿no? incluirlos en nuestros materiales es un reto también o un aprendizaje el empoderamiento bueno nuestro enfoque como sabéis es un enfoque basado en el derecho a la energía hecho ya que empodera a los colectivos y otros aprendizajes que queremos interesantes por lo que se refiere a las a las políticas públicas de lucha y adaptación al cambio climático ¿no? creemos que es evidente que tenemos que generar mucha o una alta capilaridad en el tejido social estamos pidiendo a la gente que cambie ¿no? sus usos sus consumos sus hábitos con lo cual es muy importante este puerta a puerta esta ¿no? entrada directa a las a las personas y esto lo genera bueno yo creo que ha salido constantemente ¿no? tú lo decías ¿no? o sea cualquier espacio cohesionado con tejido social genera cambios y esto es una es una mirada ¿no? que creo que se tiene que mantener y que proyectos como el Culture Rise han empezado pero que evidentemente necesitamos medios estructurales ¿no? de espacio urbano rehabilitación de vivienda y transición energética con perspectiva de clase de género y de edad o sea ¿no? es que ya lo han dicho las compañeras no sigo no sigo por aquí y y teniendo en cuenta el gran tema claro porque nosotras que venimos del ámbito social pues trabajamos con la urgencia social ¿no? cuando trabajamos con el corte de luz cuando trabajamos con ¿no? el acceso a la comida cuando trabajamos con la urgencia social y aquí no se nos pone tenemos que combinarlo con la emergencia ¿no? ¿cómo hacemos sentir la emergencia social? pues la frase ¿no? pues el calor pues aguántalo ¿no? ¿cómo ¿no? todo esta ¿no? ¿cómo cómo incorporamos todos estos ¿no? todo la el factor climático ¿no? en las intervenciones sociales yo creo que es un reto de las entidades sociales que cada vez pero será un reto pero que vamos a tener que que ir rápido porque y pues un poco esto ¿no? cómo incorporar esta perspectiva ecosocial ¿no? ya no ya no no solo las dimensiones personales sociales sino también las ambientales cuando hablamos de lograr una vida buena una vida digna de ser vivida ¿no? y y creo que bueno y recuperando ¿no? los retos que este este proyecto se cerró en Madrid hace unas semanas y la verdad es que fue muy bonito porque hicimos como una sesión de ciencia ciudadana y Miguel nos acompaña que lideró también ese ese espacio donde las personas que habían colaborado en el Culturais ¿no? ellas mismas hicieron la definición de retos que tenemos ¿no? y creo que todos los retos que son muy urbanísticos y tienen ¿no? los lees y dices bueno tiene que ver con pero tienen mucho que ver con las desigualdades sociales porque la necesidad de utilizar el espacio público cuando tu casa no está no puede ser habitada de una forma digna o cuando simplemente tienes dificultades de acceso a la vivienda o simplemente estás cambiando de vivienda cada día el espacio público es muy importante me preocupa ¿no? el hecho de contabilizar los espacios privados como espacios pero es que los espacios privados se pagan ¿no? entonces ¿cómo podemos desde las entidades sociales trabajar y poner el foco que no es fácil porque tenemos muchas urgencias pero ¿cómo podemos poner el foco ¿no? en esta mirada ¿no? sobre todo del espacio público para que las personas que no puedan tener ¿no? y que no tienen ahora mismo un espacio habitable puedan realmente utilizar el espacio público y que sea y que sea acogedor ¿no? y bueno todo esto con todo el empoderamiento ciudadano he aprovechado ¿no? todo lo que hicieron los compañeros de Madrid ¿no? como la ¿no? un tema como las sombras ¿no? puede ser o las temperaturas y la ventilación que son muy técnicos pueden estar acompañados de proyectos como la termometrada que me pareció terriblemente interesante para concienciar ¿no? desde todos los puntos de una ciudad como ¿no? que niveles de calentamiento de temperaturas ¿no? hay en el mismo momento en las diferentes zonas y como esto se atraviesa como hemos hecho con indicadores de salud ¿no? y pues como esto se atraviesa también por la temperatura y el tema del agua que en nuestro caso bueno en Cataluña no lo porque ya sabemos y finalmente las actividades comunitarias lo que os decía antes los refugios climáticos ya se ha dicho y lo habéis estado hablando antes ¿no? la importancia de hacer de estos espacios espacios de crecimiento del tejido social que al final ¿no? es la manera ¿no? que tenemos y que realmente tenemos que investigar cómo potenciar cada vez más y bueno nada todo esto compartido muchas gracias muchas gracias a las dos que al final la ciudadanía tengamos herramientas para saber cómo adaptarnos al calor mejorar las condiciones térmicas de nuestras casas que al final es velar por nuestra salud es fundamental gracias ¿tenemos alguna pregunta? es que has dicho usar los espacios privados cuesta y los públicos también es que parece que todo lo público es gratis y creo que nos equivocamos mucho en poner en valor lo que cuesta la gente dice pues cargar las actividades en los espacios públicos es que los ayuntamientos tampoco son agencias de ocio y tiempo libre o sea es que hay unas cosas que se llaman museos que están abiertas un horario que se pueden abrir más hay muchas otras actividades centros culturales que ya tienen acciones entonces no hay más dinero o sea tampoco se puede hacer aquí una agencia de monitoraje de ocio y tiempo libre porque no da entonces también da una pensada de poner en valor lo público que el espacio privado cuesta sí pero lo público también gracias sí, sí nada que decir porque antes cuando lo has dicho pero sí que es cierto que creemos que en este caso hay una mirada sobre todo una mirada de los factores de desigualdad que no podemos hacer no es lo mismo el uso que haces de un espacio si tienes privilegios o tienes escasez material para llevar una vida digna entonces todo esto tiene que tenemos que preservarlo y sea desde lo público o desde lo común o desde lo privado o desde donde queráis o queremos o queramos pues sí gracias a todas pues vamos ya con nuestra última ponencia de esta primera mesa redonda de la mano de Mar Campanero Mar es licenciada en ciencias ambientales y especializada en gestión de la ciudad actualmente es jefa del departamento de acción climática y territorio de la oficina de cambio climático y sostenibilidad en el Ayuntamiento de Barcelona donde coordina proyectos y estudios de mitigación adaptación y justicia climática como por ejemplo el plan de acción para la emergencia climática también ha desarrollado programas internos como el programa Ayuntamiento más sostenible y ha impulsado proyectos como el plan de sombra bienvenida gracias bueno buenos días a todos y todas y gracias a la invitación por parte de que os servéis voy a intentar ser ágil porque sé que vamos con un poco de retraso creo y que seguramente todos tenemos ganas de tomar el café y hacer un descanso y además que ya hemos hablado de algunas de las cosas que yo tenía previsto comentaros así que mi intervención va a ser yo voy a intentar que sea rápida había a ver ¿cuál es? ¿es la que? vale ok os había traído algunos datos sobre proyecciones de temperatura pero como ya ha hablado mucho Isabel de esto también Elena nos ha proporcionado alguna información que sepáis que en el plan de acción por la emergencia climática en el plan de acción que tenemos para el clima en Barcelona tenemos también hechas proyecciones para la ciudad de Barcelona de los impactos que pensamos que va a tener el calor en la ciudad pero también otros impactos como la falta de agua o el incremento del nivel del mar lo que puede conllevar y otros aspectos ¿vale? el plan está accesible en la página web de Barcelona por el clima podéis encontrar toda la información allí así que no voy a entretenerme en esto que tenéis un poco la trayectoria ¿no? de cómo llevamos trabajando los temas de energía y cambio climático en Barcelona hasta la actualidad como os decía tenemos un plan de acción para la emergencia climática con objetivos para 2030 y aquí es donde se incluyen los objetivos también y las acciones en el ámbito de adaptación este plan incluye como os decía no solo medidas de mitigación sino también de adaptación de justicia climática y también proyectos de colaboración ciudadana en temas de mitigación tenemos incluso recientemente un acuerdo para ser incluso más ambiciosos y conseguir la neutralidad en 2030 que sabemos que es imposible pero vamos a intentar acelerarlo y en temas de adaptación es el plan el plan clima es que estoy apretando al revés vale aquí tenemos como os decía también datos de calor que no voy a entrar pero veis que está totalmente alineado con lo que nos contaba Isabel para la ciudad de Barcelona tenemos récords de temperatura para el año 2022 que ya bueno no hace falta que os cuente porque los sufrimos todos también tenemos estudios que nos hablan de cómo esto está afectando a la mortalidad el calor y espera es que lo siento es que como va al revés y aquí tenemos pues datos también de cómo están siendo frecuentes las olas de calor Isabel nos hablaba de noches tropicales noches tórridas pero es que en Barcelona estamos ya midiendo también lo que en catalán decimos noches ruens que la traducción creo que es noches al rojo vivo no sé cómo se diría en castellano pero es que ya estamos empezando a medir esto también noches en que las temperaturas estén por encima de los 30 grados porque ya está pasando desafortunadamente entonces aquí también tenéis toda la información anualmente publicamos un informe que vamos actualizando con estos datos así que si queréis echar un vistazo también está en la web el informe de 2023 todavía no está publicado porque estamos trabajando en ello pero tenéis el de 2022 otra vez y bueno no sólo el tema de la temperatura evidentemente el tema de la disponibilidad de agua que es un reto es un problema que este año pues estamos todos sufriendo y tampoco voy a entrar vamos a entrar ya en lo que serían los proyectos que estamos llevando a cabo en Barcelona que están como os decía marcados en el plan de acción por la emergencia climática que como veis ya tiene objetivos de adaptación concretos para intentar garantizar el confort térmico de toda la ciudadanía de Barcelona y especialmente de los grupos más vulnerables sabemos que ya hemos hablado de niños hemos hablado de personas mayores también gente que sufre pobreza energética o también gente que tiene enfermedades crónicas que se ven agravadas por el aumento de las temperaturas y en este sentido pues aquí tenemos os voy a presentar no voy a profundizar porque no me va a dar tiempo pero que tengáis el abanico de los proyectos de los programas que estamos impulsando desde el ayuntamiento de Barcelona también en colaboración con otras entidades y administraciones algunos de ellos aquí tenemos por ejemplo la red de refugios climáticos no voy a entrar mucho en detalle porque es muy parecida a la red del área metropolitana que ya os ha explicado antes Elena que sepáis que en Barcelona el año pasado empezamos con 70 refugios en 2020 el año pasado teníamos 230 y este año esperamos tener cerca de unos 350 refugios estamos intentando mejorar la cobertura para conseguir el objetivo que tenemos a 2030 que es que toda la población de Barcelona pueda disponer de un espacio de este tipo a menos de 5 minutos a pie de su casa entonces como novedades a lo mejor que no que no hemos hablado todavía hoy en la red de refugios climáticos de Barcelona desde el año pasado está incluyendo también refugios para el frío para el invierno es decir lo que son refugios interiores no hablamos de parques ni espacios exteriores pero si los interiores están abiertos y están activados todo el año por si en época de frío también puedes utilizar quieres utilizarlo necesitas utilizarlo para refugiarte es decir hablamos de refugios climáticos para buscar confort térmico en cualquier momento del año y también como novedad a lo mejor comentaros que inicialmente empezamos incorporando únicamente espacios y equipamientos municipales y ahora estamos ya invitando y animando a que se unan también entidades privadas espacios de otras administraciones públicas para conseguir pues este objetivo de mayor cobertura y poder ofrecer un mejor servicio a la población como os decía es un proyecto que vamos a intentar mejorar cada año para poder conseguir que esté consolidado en el año 2030 y si podemos antes pues mejor ¿vale? Otro proyecto es el de formación al sector de cuidados sabemos que hay gente que hay ciudadanos y ciudadanas que no pueden desplazarse a estos refugios climáticos entonces lo que estamos intentando es que les llegue la información y que les llegue estos consejos estas posibles acciones que pueden hacer para mejorar el confort térmico y hacer frente al calor y a la pobreza energética a través de formar a estas personas que son cuidadoras por ejemplo los profesionales del servicio de atención domiciliaria de Barcelona pues lo que hacemos es formarles gratuitamente para que ellos traspasen toda esta información y estos consejos a esta parte de este sector de la población también estamos trabajando en un proyecto para intentar mejorar el confort térmico en las residencias de personas mayores sabemos que las personas mayores como ya hemos comentado en varias ocasiones son un grupo especialmente vulnerable al calor y lo que hemos hecho es hacer primer de todo un diagnóstico para ver en qué situación están estas residencias que también hemos de decir que la mayor parte son de competencia de la generalidad o a veces privadas con lo cual esto nos dificulta un poco también a la hora de implementar algunas acciones desde el ayuntamiento pero sí que a través de este estudio y estas auditorías que hemos llevado a cabo afortunadamente hemos visto que no estamos tan mal como pensábamos en estos edificios así que hay margen de mejora y podemos introducir mejoras y vamos a trabajar en ello queremos publicar un catálogo de soluciones de mejora del confort térmico para que puedan aplicarlo los gestores de estos edificios pero hemos visto que están mejor de lo que pensábamos aquí tenéis datos y no voy a entrar en ellos pero del número de residencias las que hemos visitado a través de visitas in situ pero también de encuestas y estamos acabando de cerrar el proyecto con el catálogo de soluciones y también alguna prueba piloto que vamos a hacer este verano Escuelas Refugio no voy a entrar en el detalle porque os he hablado mucho y muy bien ya Filca sobre el proyecto que desafortunadamente como también nos decía Filca vamos a tener menos presupuesto y vamos a poder hacer menos intervenciones este año esperamos que en un futuro esto se pueda mejorar pero bueno la idea es esto que las escuelas puedan también disponer de un confort térmico adecuado para los niños y niñas otro frente que tenemos abierto es el plan de sombras sabemos que el elemento principal y el mejor para proporcionar sombra en la ciudad es la vegetación son los árboles pero hay algunas zonas y esto se está llevando a cabo a través del plan Natura que no sé si lo conocéis pero que ya tiene como objetivo incrementar y mejorar el verde en la ciudad pero además hay algunos espacios en los que no es posible plantar verde ya sea porque a lo mejor hay infraestructuras debajo del suelo que no lo permiten o porque a lo mejor necesitamos solo temporalmente estas sombras porque en invierno nos interesa que nos toque un poco más el sol o porque a lo mejor la vegetación no nos va a proporcionar la sombra inmediata los árboles necesitan unos años para crecer en todos estos casos lo que estamos intentando es ver por una parte dónde es necesario estas sombras que es que zonas de la ciudad sufren más radiación solar y priorizando aquellas que son más frecuentadas y también que a lo mejor están cerca de zonas vulnerables como pueden ser escuelas, hospitales u otro tipo de zonas y allí por ejemplo ya se están empezando a poner sombras en espacios de juego infantil y la idea es seguir priorizando este tipo de sombras que son complementarias como os decía el verde estamos hablando por ejemplo de pérgolas que son estructuras que son fijas pero también de sombras que son temporales o estacionales que se pueden quitar y reutilizar al año siguiente Sí, también estamos Sí, 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 sí lo sabemos Sí, de momento el estudio que hemos hecho nosotros porque las escuelas no son como ya sabéis no son competencia municipal del todo pero incluso así estamos intentando trabajar en las escuelas también pero en el plan sombra sobre todo se va a centrar en espacio público inicialmente pero vamos a ver también qué podemos hacer para espacios interiores como escuelas hospitales o residencias que tienen patios también y que a lo mejor sufren de mucha radiación como decías y nada y a cabo estos son otros programas proyectos que estamos intentando tirar adelante no voy a poder entrar en el detalle pero bueno ya sabéis que hay una red de fuentes de agua potable y de agua ornamental en la ciudad que hay muchas más de las que nos pensamos seguramente muchos de estos recursos este año no van a estar disponibles por el tema de la situación de emergencia por sequía pero en los años en que sí es posible activarlos pues los tenemos ahí disponibles antes de años en años anteriores estábamos intentando trabajar en poner juegos de agua en la ciudad esto ahora mismo ya sabemos que no es posible como os decía también durante las épocas de calor en verano hacemos refuerzo de los puntos de asesoramiento energético todos estos proyectos que os estoy explicando no los trabajamos unilateralmente desde la oficina de cambio climático trabajamos en colaboración con otros departamentos y áreas del ayuntamiento de Barcelona aquí tengo algunos representantes de otras áreas como los puntos de asesoramiento energético que se gestionan desde derechos sociales también desde derechos sociales tienen un plan de emergencia de urgencia en caso de que olas de calor afecten a las personas como se debe actuar desde el centro de urgencias y emergencias sociales de Barcelona estamos instalando pavimentos reflectantes y cubiertas verdes también para amortiguar los efectos del calor proporcionando ayudas para la rehabilitación de edificios estrategias sectoriales que se han liderado desde las propias áreas por ejemplo en las guarderías tienen su proyecto de Resolts por el Clima guarderías por el Clima que ya incluye también proyectos y acciones para adaptarse al calor y evidentemente desde diferentes áreas como la Agencia de Salud de Barcelona y otros departamentos están llevando a cabo diversos estudios para tener más información sobre todos estos aspectos como nos está afectando el calor y que podemos hacer para mejorarlo ¿Qué nos gustaría hacer además de todo esto? Pues estamos pensando en un montón de cosas no sabemos si vamos a tener recursos para poder desarrollar todo lo que tenemos en mente pero sí que estamos trabajando para mejorar la estrategia de comunicación de todas estas medidas para que la población por ejemplo conozca la red de refugios climáticos y pueda utilizarla también así estamos pensando en poder establecer itinerarios peatonales sombreados para facilitar el desplazamiento por ejemplo a estos refugios esto ya se está haciendo en otras ciudades también estamos trabajando en redes internacionales y regionales para saber qué se está haciendo en otras partes y poder implementarlo en Barcelona por ejemplo en París hace poco han llevado a cabo un plan un simulacro de qué pasaría cómo deberían actuar en caso de que la ciudad estuviera ya en una situación de más de 50 grados centígrados que prevén que puede pasar antes de que acabe este siglo y si pasa en París pues seguramente aquí en Barcelona tenemos más más números todavía y otros recursos que podemos utilizar en el espacio público como nebulizadores y la situación de sequía nos permite siempre ventiladores con energía renovable estamos valorando todas estas opciones también mejorar la normativa cómo podemos hacer por ejemplo para que los edificios ya estén construidos de manera que se incluyan medidas pasivas de mejora de confort térmico o la nueva ordenanza que se está trabajando de reutilización de aguas grises que va a permitir también utilizar este agua para el riego por ejemplo otros planes que nos gustaría implementar por ejemplo de refrigeración o nuevos estudios que estamos desarrollando desde diferentes áreas y evidentemente tenemos retos que no los he puesto aquí en la presentación pero tenemos muchos yo creo que uno de ellos por ejemplo es cómo compatibilizamos todos estos proyectos con el reto de la descarbonización además no hablábamos antes de que decíamos vamos a implementar la climatización en todas las escuelas esto va a suponer un mayor consumo energético a lo mejor ya acabo más emisiones pues bueno cómo vamos a hacerlo cómo vamos a implementar medidas para mejorar el confort térmico si estamos en situación de sequía muchas de estas medidas necesitamos pues esta disponibilidad de agua pues vamos a ver cómo gestionamos todo esto y yo aprovecho para hacer una cuña de 30 segundos relacionada con estos retos este año el Ayuntamiento de Barcelona va a renovar el compromiso ciudadano no sé si lo conocéis para la sostenibilidad vamos a tener un nuevo compromiso y os invitamos a que os unáis a que firméis también este compromiso tenemos dos retos para los próximos años que son los que os comentaba descarbonización y sequía cómo podemos ahorrar agua entre todos yo creo que todo esto lo tenemos que conseguir todos juntos y todos podemos aportar y bueno vamos a oficializar este nuevo compromiso con un acto de firma en el que va a participar el alcalde el próximo 4 de julio a las 7 de la tarde en el Palau Albañiz así que estáis todos invitados os animo a que os suméis a este nuevo compromiso gracias Gracias Mar qué bien ver cada una de estas iniciativas que se están llevando a cabo y en qué sectores muy interesante gracias al final es el camino que tenemos que escoger y seguir impulsándolo ¿tenemos alguna pregunta? Gracias a mí me gustaría que hablaseis un poquito de resultados resultados todo lo que estáis explicando refugios climáticos todos estos retos muy bien apasionante ahora bien en vuestros estudios anuales ¿en cuánto está mejorando la calidad de la vida de las personas y concretamente las personas vulnerables? Gracias Vale estos proyectos aunque llevamos tres o cuatro años trabajando en ellos todavía no tienen un impacto yo creo significativo que podamos medir sí que tenemos estudios como os decía de la Agencia de Salud Pública que nos dan ¿no? cuánta gente está muriendo por causas asociadas al calor esto lo tenemos lo que pasa es que como también nos comentaba anteriormente Isabel llevamos un acumulado de todo el impacto del cambio climático que no solo es el efecto de lo que estamos haciendo actualmente entonces vamos intentamos ver estos estudios ¿no? de cómo está afectando la salud de la población a través de los estudios que se llevan a cabo desde la Agencia de Salud Pública pero también de otras entidades como IS Global que están haciendo también estudios y estamos viendo los datos que se están ofreciendo y además de momento lo que estamos intentando hacer para ver un poco el impacto que tienen estos proyectos es a través de encuestas tenemos la encuesta ómnibus no sé si la conocéis a través de esta encuesta preguntamos a la población si conoce la red de refugios climáticos si la está utilizando qué le parece si le parece que tiene que gestionarse de manera diferente introducir mejoras y en base a esto estamos intentando introducir mejoras Genial gracias Mar empezando si queda pendiente alguna pregunta podemos hacerla ahora en la pausa del café muchas gracias a todas a nuestras ponentes y al público doy la palabra a Marta gracias a todas ahora vamos a hacer unos minutos de pausa también enmarcaros que hemos organizado aquí el evento porque la biblioteca de este centro también es un refugio climático así que también aprovechad si queréis para dar una vueltecilla salir lo que queráis el café está aquí para vosotras a los que estáis siguiendo por streaming nos vemos hay 45 de vuelta aquí gracias gracias